Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Lovillo Carca y estamos en un nuevo video de Logic Box, aunque, dadme un segundito, que voy a poner aquí, vale, creo que ya está, no sé si veis el ratón, pero bueno, tampoco creo que sea muy necesario, y bueno, este juego, básicamente trata de construir robotitos, como este que estáis viendo aquí, pero, bueno, pero que tienen que seguir una línea negra, lo que pasa es que es un poquito complicado, incluso para mi, digo porque yo estoy estudiando electrónica, y bueno, trata de electrónica y tal, y nada, vamos a empezar con un nuevo juego, vamos a poner aquí Perfine, Carca, vamos a ir más, y modo carrera, ya he estado jugando un poco, he estado haciendo el tutorial para no ir muy a ciega, y digo, me ha llegado porque no vea, entonces, bueno, vamos a empezar aquí, a ver, tenemos todo esto, ¿no? y empezamos en el colegio, vale, y pone línea suave, no sé qué, y le damos, y ahora carga, vale, estamos en una especie de garaje, como este y yo, cuando empezó con Apple, ¿no? y bueno, aquí es donde vamos a montar nuestro robot, ¿vale? pero, si damos aquí en los objetivos, como ves el nivel, empieza aquí, en esta especie de flecha, y tiene que seguir todo este camino, ¿vale? y bueno, seguirlo, y hacer las curvas estas y tal, ¿no? y llegar hasta aquí, ¿vale? y esto es donde lo montamos, ¿vale? una especie de garaje o nave bueno, tenemos aquí, bueno, el dinero que tenemos, lo que nos cuesta, lo que nos queda, las partes, etcétera, etcétera entonces, vamos a empezar, y lo primero que tenemos que poner es, digamos, la parte principal del robot, ¿vale? que sería esta que aquí también, es donde va la placa, entonces, esto, ¿veis? es la placa y tiene dos motores, derecho e izquierdo y aquí, pues, pondríamos circuito lógico, ¿vale? ahora, ahora lo iréis viendo, si no, que no sepa tampoco mucho, pues, no va a tener problemas y luego hay una cosita, a ver, que voy a tocar un poco la música, porque creo que está demasiado alta vale, hay una cosita aquí, que la damos aquí, el Snap Lines, ¿vale? que son unas líneas, como veis y vamos a poner unas líneas para marcarnos el centro ahí está luego, otra así, para marcar dónde van a ir las ruedas a la altura de las ruedas, y luego otra más doble así o simple, ¿vale? aquí vamos a poner ruedas ruedas 2 vale, da igual 2 ¿vale? y con esto pues ya tenemos, básicamente la parte principal de nuestro robot ahora las vamos a poner ruedas ¿vale? y, a ver, ahí está y nos pide a qué motor lo queramos conectar como está el lado izquierdo, pues, el lado izquierdo y sentido normal, ¿vale? eso hará que ande para dante bien y esta lado derecho aquí y sentido normal y ahora puesto que el robot le vamos a poner aquí esta ¿vale? ahí ¿vale? ya el robot fijaros, lo vamos a poner en la pista ¿veis? se queda parado porque, bueno, no le hemos dicho que haga nada ni nada se queda parado directamente ¿vale? y ahora vamos a ponerle aquí en la parte de adelante que es esta de aquí casi se lo pongo atrás le vamos a poner un irrecito pero se lo vamos a poner así girado ¿vale? lo giramos aquí hacia la derecha ahí mismo con eso es suficiente y ahora ponemos sensores sensores de líneas bueno, antes de eso voy a marcar aquí líneas de estas ¿vale? y las vamos a poner así creo que puede sensores y también voy a poner una tal que así y vamos a poner medio medio, es igual entonces ahora cogemos el sensor yo pongo las líneas me gusta ponerlas porque así se queda todo bien ¿vale? el sensor está como veis del revés entonces vamos a poner menos 90 ahí está es de por ahí y ponemos otro en el otro lado bien ¿vale? ya tenemos el básico el robot básico ¿vale? entonces ahora lo que vamos a decir bueno, estos son los sensores que no le he puesto nombres pero los vamos a dejar ahí porque voy a explicar primero esto rápido ¿vale? esto es un dual switch que digamos que es un interruptor ¿vale? aquí no necesita batería creo que en versiones anteriores si hacía falta pero aquí ahora mismo no entonces con esto si lo conectamos este por aquí y este por aquí veis que está esto es lo puede encender y apagar dejar encendido y apagar todo rato y esto es el motor esto es que lo enciende y lo apaga y esto es que cambia la dirección ¿vale? entonces ahora mismo tenemos que esta línea enciende este motor y esta otra línea enciende este otro motor o sea andará para la dirección que que tengamos ¿veis? ahora mismo solo anda de hecho cuando llega a la línea pues nada se sale y se va a tomar viento se come el cono etcétera etcétera ¿vale? o sea nosotros lo que queremos es que haga que siga la línea para lo cual hemos puesto los sensores ¿veis? ahora en la de esta también anda y este es el el sensor derecho y este es el sensor izquierdo el sensor izquierdo ¿vale? este no se ha quedado con el nombre del sensor izquierdo ahora ¿vale? entonces lo que vamos a hacer vamos a poner los sensores aquí por este lado vamos a quitar esto ahí le vamos a decir que cuando el sensor derecho detecte una línea el sensor derecho detecte una línea que mueva el motor izquierdo ¿vale? y cuando el sensor izquierdo detecte una línea que mueva el motor derecho con esto ¿vale? ahora mismo está parado porque no nos detecta nada pero sensor derecho y aquí en este lado de línea este motor anda entonces giraría para ese lado que es donde está la línea y viceversa si este detecta algo pues se movería esta rueda y andaría lo vamos a probar a ver si sirve bien ¿veis? ahora va siguiendo la línea ¿veis? se ha girado un poquito pero sigue la línea ¿vale? y ahora a ver cuando llegue la curva que es lo que hace ¿veis? ¿veis? esa rueda pues como que frena un poquito ¿veis? y va siguiendo la línea vamos a darle rápido para ver estas curvas que son más cerradas a ver como las da parece que va bien pero ahí está ahí está vale se para la rueda y sigue perfecto ¿vale? y mirad esta estrella nos la dan por completar el nivel si no me equivoco esta por estar dentro del presupuesto nos ha costado 400 días y esto por usar las mínimas piezas posibles y esto nos lo darían si hubiéramos superado el 1 minuto 15 ¿vale? pero como no lo hemos hecho pues nada así que nada consiste básicamente en eso ahora ¿qué pasa? pues pasamos al siguiente nivel ¿vale? y a ver bueno vamos a darle aquí a ver nivel y la línea empieza así la curva son super cerrada y la línea parece que creo que me acuerdo bueno y esta curva cerrada no lo siguiente no vamos a tener un problema bueno de todas formas vamos aquí y tenemos este que es el que acabamos de hacer lo vamos a cargar y lo vamos a probar en este nivel a ver qué hace viene por aquí y se para ¿por qué se para? pues porque esto no está detectando ninguna línea ¿qué podemos hacer? podemos decirle que poner aquí otro sensor cuando este detecte línea que esta rueda o sea o que esta vaya para atrás no que esta ande también vale vamos a intentarlo sí a ver antes de eso voy a poner aquí las líneas estas voy a poner una línea nueva que la corte vamos a poner magnético ahí está vale y entonces vamos a poner sensores aquí no tío quiero que te gires para abajo tal que al otro lado 90 grados ahí está y aquí vamos a poner otro pero girando para el otro lado 90 grados 95 ahí vale y este sensor derecha 2 este lo vamos a llamar sensor izquierda 2 o no espera espera si este es derecha este tiene que ser derecha 2 vale sí y ahora nos vamos a nuestro circuito y tenemos aquí los sensores nos podemos también poner por aquí abajo o por aquí de atrás donde queramos básicamente mientras esté conectado y y y quiero que cuando el izquierdo sea tanto uno como otro cuando reciba un señal que mueva este motor para ello tenemos aquí las puertas lógicas ¿vale? pero el que no las conozca pues este simplemente hace que una señal si por aquí entra algo lo convierte en lo contrario es decir si entra un 1 o un a ver aquí la derecha lo pone vale pone booleano booleano son verdadero o falso entonces si entra verdadero por aquí sale falso y si entra falso por aquí sale verdadero ¿vale? hasta lo que hacen es que si una digamos que la suman ¿vale? si esta y esta se cumplen o sea si esta y esta son verdaderas pues sale verdadero si esta y esta son falsos sale falso y si una o sea si una es distinta a la otra pues sigue saliendo falso ¿vale? y esta es parecida a esta pero si las dos son iguales sale falso si una es verdadero sale verdadero y si las dos son verdadero sale verdadero entonces vamos a poner que esta por aquí y vamos a poner otra mira aquí en la descripción lo veis el 0 es falso y el 1 es verdadero entonces esto funciona la entrada ¿vale? y la salida entonces la entrada 1 si ya es 0 si las dos son 0 pues nada es falso no se mueve ¿vale? si no detecta rayas no se mueve que una detecta rayas se mueve que detecta la otra se mueve que detecta la otra se mueve ¿vale? eso es lo que queremos conseguir entonces ahora quitamos esto y lo ponemos aquí las sensores derechas con la parte derecha ahí está y este por aquí este por aquí ¿vale? entonces coge estos dos sensores del me he equivocado ¿no? la derecha no, no está bien creo ¿vale? entonces los dos sensores si alguno de los dos detecta la línea pues se mueve para ese lado y si no bueno se mueve para el otro entonces ahora mismo debería salir la línea ¿veis? gira y ahora se para no sé por qué porque este sensor se ha salido a ver lo vamos a poner un poquito más para dentro ya digo que es difícil porque ahí está y este lo vamos a mover también pero lo vamos a poner giros para abajo tío ahí está a ver si así vale ¿vale? por eso digo aunque la lógica el de este esté bien ¿vale? si no lo pone en su sitio exactamente a veces falla ¿vale? entonces vamos a ver ahora cómo se comporta parece que va bien parece que para fue tu chocho tío a ver si lo muevo más hacia adentro o incluso más hacia afuera no puedo un poquito más adentro y tú también un poquito más adentro y lo probamos a ver ¿vale? estos dos hacen que vaya siguiendo la línea y este no hace nada tío vale vamos a probar otra cosa vamos a quitar esto y esto bueno ahora vamos a poner esto como estado al principio ¿vale? están los dos sensores de dentro para que siga la línea y los de fuera lo que van a hacer es que el sensor de la derecha si detecta algo va a hacer que el motor de la derecha vaya a marcha atrás y lo mismo con el sensor de la izquierda de fuera ¿vale? a ver así y de esa forma creo que hará un giro más brusco ¿sí? vale parece que va bien por lo menos en estas curvas ¿vale? y los dos de dentro pues hacen que que mantenga la línea vamos a dar velocidad a ver cómo se comporta aquí esta curva vale aquí está el problema esta curva pues estos dos se salen se salen mucho entonces vamos a poner los sensores de fuera donde estaban vale tú gírate ahí 90 grados tú ahí y tú vamos a ver también ahí de hecho estos creo que los voy a mover un poquito hacia afuera ya solo un poquito porque ahí está me parece que no siguen tampoco la línea muy muy bien de hecho la línea es tan gorda y se mueve un poco baila ahora ahora no anda ¿por qué? pues no lo sé porque no anda porque estos dos no están detectando nada básicamente a ver y si los pongo este lo muevo y lo pongo a ver vamos a hacer una cosa y es que la podemos poner que se peguen por este lado a ver tú pégate por aquí y lo vamos a poner ahí y este va a ser más o menos lo mismo vale y te vas a pegar ahí a ver sí a ver aquí que hace va frenando también te lo digo pero parece que funciona es que se frena no no sirve tengo que poner esto pero más arriba a ver puedo mover esto y ponerlo ahí de momento y ahora este lo muevo espera que no cancelar movimiento vamos a ver se me ocurrió una idea vale y ahora tú te mueves quiero que te muevas y que te ponga a ver vamos a quitar esto y que te ponga menos 90 no tío ponte en 0 así eh ¿qué pasa tío? ah no 5 no pero a ver no quiero que esta vamos a ponerle una línea nueva para que ahí está ahí está vale y ahora tú te vas a mover en 0 grados ahí está y te quiero ahí y tú 0 grados también supongo ahí y ahora lo que voy a hacer es poner una barrita primero primero vamos a hacerle esto unas líneas tal que no quiero medio ahí mismo y otra tal que aquí vale y lo mismo con este le vamos a poner unas líneas así así y este vamos a ocultarlas todas que no nos moleste vale perfecto ahora ponemos un hierro de esto aquí pero que lo coja de este lado ahí está y que sea más corto por supuesto a ver así no vamos a suprimirlo y vamos a poner otro poquito más largo ahí está y otro por este lado ahí está y ahora estos sensores de rima los vamos a mover y los vamos a poner 85 90 aquí y este lo vamos a mover y lo vamos a poner aquí pero joder siempre sale todo al revés aquí está a ver qué pasa con la música vale y esto pues nada lo vamos a quitar porque ya no nos hace falta y debería estar todo conectado todo guay vamos a probarlo vale bueno los dos sensores de dentro están siguiendo la línea y esto se para quizás pueda deba ponerlo un poquito más aquí y este un poquito más aquí a ver ahora que tal si funciona no funciona vale parece que le cuesta pero no va mal si se para porque este tiene que estar quizás un poquito más adentro no vamos a pasar de nuevo a ver a ver espérate que vamos a hacer una cosa tú muévete ahí y tú muévete ahí mismo tú te vamos a quitar y tú te vamos a quitar y vamos a poner una barrita pero más corta a ver quizás un poquito menos ahí creo que puede valer y ahí y ahora tú te pones y enganchate aquí joder macho es que siempre siempre da el revés macho yo no sé como me apaya que siempre tengo que girarlo a ver 0 no ha puesto el revés ¿verdad? 0 bueno ponte el 90 pues 180 tío vale a ver ahora que hace sigue la línea con los dos del centro y con los de fuera debería de girar perfectamente y más o menos alineado vamos a darle caña a ver si se atranca parece que va bien está siguiendo esta es la curva chunga aquí se atranca ya de esto voy a hacer a ver si pongo este básicamente aquí y este lo cambiamos también lo ponemos básicamente aquí ¿qué pasa? ¿funciona o no? se para también ¿por qué? porque de dentro no detecta madre mía y si pongo que ande todo el rato y que hasta lo único que hagan a ver pongo que ande y que los de dentro a ver vamos a intentarlo que ande todo el rato y que los únicos que lleguen al chisme sean los de fuera ahí va bueno puede vale sigue la línea sin salirse y aquí le explota la cabeza claro en la que sale pues se vuelve loco vale entonces el sensor de dentro lo que podíamos hacer es que cuando cuando no detecte algo poner esto como teníamos así antes a ver así a ver vale y ahora este va aquí y este va por aquí este por aquí y este por aquí ahora mismo está igual que antes más o menos y ahora este el de la derecha vamos a poner por ejemplo y si veo que va al revés de como quiero los cambios se les va la cabeza a ver y este aquí no no espera vamos a poner esta puerta aquí y esta y convierte de lo contrario es que no está bien conectado como esto a ver esto todo siempre anda y los sensores de dentro a ver y no coge el cable y ahora el izquierdo y el derecho con el derecho a ver vale ahora parece que sí no parece que si no va del revés o sea este debería ir aquí y este debería ir quizás no le da un chispazo también este entonces aquí este aquí este aquí arriba y este aquí a ver ahora ahora parece que sí vamos rápido para allá gira por ahí y aquí le da un chispazo también porque porque tío porque vamos a cambiar este sensor de posición y lo vamos a poner en este lado y tú también ¿por qué no? a la tira no sirve no madre mía me ha trancado me ha trancado a ver y tú te vas a poner aquí la cosa es que en el tutorial lo he hecho mucho más fácil no sé cómo de hecho no había puertas lógicas creo los sensores los sensores de dentro hemos dicho motor inverso y motor inverso vale bien vale y quiero que cuando esto pase que el motor este el sensor izquierdo mueva esta rueda el motor derecho pasa el sensor izquierdo 2 esto mueve esto entonces vamos a poner aquí puertas lógicas de esta a ver si funciona así vamos a probar primero con un down no se pasa si lo pongo aquí detrás que pasa a ver vamos a mover esto para atrás vamos a ponerlo más para atrás aquí y tú también te vas a mover y te vas a poner lo más atrás que puedas las líneas estos dos siguen la línea y que no hace nada cago esto ya ¿por qué? ¿por qué eres tan cruel vida? oye si muevo la rueda no puedo poner la rueda más jalando a ver y si pongo las ruedas aquí y la otra allí a ver qué pasa a ver a ver estas tonterías sirven ya pero esta otra vez no y pongo este sensor aquí y este otro pero ahora no aquí ese sigue sigue la línea vale voy a poner aquí vale y este aquí a ver ahora qué hace estos dos siguen la línea y este me gustaría que cuando esto hiciera esto y y el otro motor que diera la vuelta y hacer lo mismo con este a ver si funciona entonces tú viene por aquí tú por aquí y tú voy a dar la vuelta tú te conectas aquí ahí va todos los cables es un lío aquí tremendo pero bueno no pasa nada los de dentro hacen que siga la línea y esto no hace nada madre mía yo no puedo con esto no puedo no puedo no puedo no sé cómo hacerlo la verdad a ver y esto vamos a mover un poquito más hacia adentro a ver sigue la línea sigue la es que este sensor en su izquierda no este sensor de aquí pone en marcha el motor derecho y el motor izquierdo claro si se para no puede girar básicamente entonces a ver quiero que haga esto un poco enredoso pero bueno siempre verde a ver se vuelve loco se vuelve loco a ver vamos a quitar todo esto que voy a poner que esto ande de todas formas como siempre para adelante y ahora si el sensor de la derecha detecta algo el motor izquierdo ahora vamos a poner aquí el puerto donde está el sensor de la derecha detecta algo ahí va el motor de la derecha gira lo mismo para este y lo mismo por aquí a ver si ahora a ver si detecta algo gira gira el otro no si no detecta algo vale bueno hacemos así izquierda por aquí un poco enredado pero bueno ahí está por aquí viene madre mía ahora sí parece que no va mal no va mal oh aleluya vale pues ahora sí lo hemos conseguido por fin por fin esta curva perfecto y esa por ahí vamos a construir y vamos a quitarle esto porque está ahí tontamente y nada la vamos a dar aquí toda velocidad y ahí tenéis básicamente cómo va nuestro robotito por todas las curvas con sus sensores ahí está creo que lo de dentro se lo podía quitar ¿no? de total a lo que hace y nada pues lo vamos a dejar por aquí vale ya he visto cómo va un juego voy a enseñar el siguiente el siguiente nivel y lo quitamos el nivel bueno estas curvas ya esto es vamos esto es ya y además esto esto rayado no se puede pisar así que a ver vamos a probar con nuestro robot a ver si sirve las cañas mira pues sirve sirve un robot pro mira madre mía que pro por favor que pro pues nada me he pasado otro nivel así y esta esta a ver dash and light línea partida no me jodas chaval y encima con curvas bueno 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 chaval bueno 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 pues nada lo vamos a dejar por aquí vale espero que os haya gustado le dais un like si os ha gustado el vídeo si queréis ver más vídeos de este juego pues nada me lo decís intentamos hacer niveles ahí como todo pros y nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.